Bienvenido, Don Caramán. Te dije que nada sería como antes, ¿recuerdas? Sí, dijo que nada sería igual ni para mí ni para el bebé. Creo que me entendió mal, Don Caramán. Hice todo esto por mi familia y si alguien lo sabe, ese es usted. ¿Te casarás conmigo, Elif? ¿Aceptas ser mi esposa? Acepto. Mirame a los ojos y dime que no hay nada entre nosotros. Dime que no sientes nada por mí. Hazlo. Te dije que nada sería como antes, ¿recuerdas? Quiero que descanses ahora. Pasaré por ti más tarde. Podemos salir a algún lugar si tú quieres, claro. Estoy muy cansada y quiero dormir, Don Caramán. Por favor, discúlpeme. Elif, ahora eres mi futura esposa. Pronto nos casaremos. ¿Por qué no dejas de tratarme de usted y me dices Kerem? Tienes razón, Kerem. Así está mucho mejor. ¿Está bien? Nos veremos pronto. Nos vemos. ¿Está bien? Nos veremos pronto. Nos vemos. Dios mío, ayúdame, por favor. No tengo la fuerza para soportar todo esto. Ayúdanos, por favor, Dios. Dios mío. Dios mío. ¡Gracias! 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 Mi lucecita, mi amor, nuestros destinos han vuelto a cambiar. Hoy entendí que la vida nuevamente no está a mi favor. Entendí que esto de ser feliz es un sueño, que tu padre, de quien estoy enamorada, no es más que un mentiroso que me engañó y que sus palabras fueron una horrible trampa, una trampa que planeó para alejarte de mí. Pero me sobrepondré por ti, solo por ti. Acepté la propuesta de Kerem para que no nos separen. Me voy a casar con él. De lo contrario, no podré evitar que te separen de mi lado. Lucecita, ya no puedo pelear, no puedo permitírmelo. Si tan solo las cosas fueran diferentes, si la vida no sonriera, ¿cómo quisiera que don Caramán se enamorara de mí? Que él fuese quien me propusiera matrimonio. Aceptaría y encontraría la paz en sus brazos. Pero es un sueño y debo pensar en ti. Eres lo único que tengo, mi lucecita. Sin ti no puedo respirar. No puedo imaginar la vida sin ti. Y soy capaz de hacer todo lo necesario para no perderte. Te amo mucho. Yo te amo. Gracias por ver el video.